Hola, hoy es martes 26 de mayo del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del dólar frente al peso mexicano. Esta paridad acelera su impulso bajista por debajo del 22.50 y se acerca al 22.00. De cerrar esta sesión a la baja, la paridad completaría 9 sesiones consecutivas cayendo. Por lo tanto, está sobre extendida hacia abajo y es posible que en el 22.00 encuentre una zona de soporte donde se podría producir una corrección al alza. Sin embargo, por debajo de ese 22.00, su próximo nivel de soporte más relevante sería la media modelo exponencial de 200 días que se encuentra alrededor del 21.45. La media modelo exponencial de 55 días está empezando a cambiar de dirección hacia abajo y esto nos está indicando un posible cambio de tendencia. Incluso sobre el gráfico semanal estamos empezando a ver que la paridad está empezando a cambiar de tendencia hacia abajo y la media modelo exponencial de 55 semanas está perdiendo el ángulo de inclinación al alza. De las últimas cinco semanas vemos que el dólar frente al peso mexicano ha tenido cuatro semanas bajistas. Esto nos indica que los vendedores están empezando a tomar control del mercado, pero como dijimos, es posible que esta zona del 22.00 actúe como soporte seguida por el 21.45. Hacia arriba y regresar hacia arriba, el 23.00 podría actuar como resistencia seguido por el 23.50. que esta zona del 24.00. Hacia arriba y regresar como resistencia seguido por el 24.00. Hacia arriba y regresar como resistencia seguido por el 24.00. Hacia arriba y regresar como resistencia. Gracias. 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 Gracias.